Comenzamos hablando del tema de ángel Ahora, ángel también conocía los bajos fondos de la matemática cuando estamos haciendo ejercicio de K de la manera de... Vamos a sacar los impedientes de ejercicio Las operaciones básicas Vamos a estar dividiendo fracciones, multiplicando fracciones Haciendo un mínimo común de suma de 2 fracciones Resta de 2 fracciones Vamos a estar hablando de potenciación La propiedad de los exponentes Vamos a estar hablando de propiedades cuando tenemos raíces Se multiplican Veren productos notables Cuando tengo el ángel al cuadrado Del ángel al cuadrado Vamos a estar hablando de todas esas propiedades De manera teórica Luego en el ejercicio la vamos a estar aplicando Para que se entienda mucho mejor Todo lo que vamos a estar aquí Exponiendo de manera, digamos, genérica Porque vamos a estar usando valores genéricos Y números biletes genéricos Para luego representarlos en números Ahora, básicamente Si tenemos expresión básica con números reales En este caso, nosotros tenemos una fracción dividida entre otras fracciones Hay que tener en cuenta que son posibles El signo de igualdad nos indica a nosotros Dónde va a estar la fracción de intereses Quien sería el numerador Quien sería el denominador El igual en las expresiones Es importante por eso mismo Nos va a decir Quien es el numerador Quien es el denominador En este caso Si tenemos una La igualdad está Basándose en esta línea De hecho, esta línea más grande Por lo tanto es la fracción completa El numerador de nosotros Va a ser A sobre B El denominador va a ser C sobre D Entonces aquí podemos decir Que tenemos una fracción sobre otra Y aplicamos la famosa doble C De Caracas Campeón En este caso Podemos decir A sobre D Es igual a En aplicar todas las veces A por D Disculpen Es igual a Sobre B por C La famosa doble C es una división de una fracción En este caso Este por este me haría A por D Y este por este me haría B por C Por lo tanto, cuando tenemos una división de fracciones Simplemente Multiplico el numerador de la primera Por el denominador de la segunda Y el denominador de la primera Por el numerador de la segunda Simplemente nos va a doble C Ahora observen este Que está acá Este La igualdad Está diciendo ¿Quién es el numerador? En este caso solamente es A No existe una fracción Es un número Y el denominador así es una fracción ¿Cómo estableceríamos nosotros Una fracción acá? Para poder acelerar Que estoy comentando en el principio ¿Vale? ¿Cómo supiera ir? En este caso Este es el numerador A nivel de Describirlo lo más fácil posible Para que se entienda mejor Esto Yo lo puedo escribir con un Ese número A sobre 1 Ese número va sobre 1 Y el mismo número de la segunda Ahora Esto está dividido en regreso de C Ahora ¿Qué pasa si en vez de tener El número arriba Aquí? Solamente lo tengo abajo de toda la fracción De esta manera O sea es que es igual Aquí Se representa Acá Y eso indica que E Sería una fracción Grande Ahora A sobre B Es una fracción del numerador Sobre un número Que sería C Aquí también podemos aplicar lo mismo ¿Cómo podemos aplicar la doble C? Para hacer esto O sea es que hacer Como esta es la fracción Ahí tengo que ver que yo lo coloco El 1 Para que se entienda 1 Y aplico nuestra famosa doble C también A por 1 Me la va a hacer lo de A Y B por C Sería A Sobre B por C Esas son las operaciones En cuanto a división de fracciones Pero ahora que pasa Si yo voy a tener una división de fracciones Tengo una multiplicación de fracciones Una multiplicación de fracciones Simplemente multiplico linea De forma linea Numerado con numerado Denominado con denominado En este caso sería A por B Sobre D por C Que de ahí existe lo mismo que escribir Y B por A Y C por D en tal caso ¿Recuerdan que la orden de las fracciones Las materas del producto? Ahora Yo no tengo Una división de multiplicación De una suma de fracciones En este caso tenemos una suma de fracciones De igual denominador Si este numero que estamos poniendo Simplemente Escribo el mismo denominador Y sumo Nuestros numeradores Escribiendo de esta forma Esas cosas que nosotros Trabajamos A por ser llevados A lo largo del programa En el estudio Pero aquí no No está nada más avanzado Porque vamos a estar usando Para los ejercicios posteriores Al momento de trabajar Con los otros temas Más avanzados En este caso Que pasa cuando por ejemplo Yo le digo A menos B Sobre C menos D Si yo le digo A menos B sobre C menos D Simplemente Que si fuera Que yo le quede la formación Puedo escribir eso La opción es que Si yo En una recta No es confundativo El hecho de A más B Si es B más A Porque el orden de los humanos No es del resultado de los otros Pero si es una recta El hecho de escribir A menos B No es lo mismo Que B menos A Pero que si C Si yo el D El numerador del triunfo Como B menos A El de iluminador También lo podría tener Como D menos C Y eso parte De la parte De describir De la forma De factor común De los siglos Que lo que puse En la parte De los números Vean En este caso Observen que N se puede escribir Con B menos A Pero si yo el D Esta recta Nadie tiene que alterar Esta Para que el resultado Sea el mismo Ok Ahora Esta es una de las fracciones Que yo tengo acá Observen que son denominadores Diferentes Normalmente Las personas Cuando trabajan Este tipo De expresión Aplican El mínimo Múltiplo Y Descomponemos Los denominadores Y Hacemos los comunes Y no comunes Con la mayor Y después Cogemos el mínimo Múltiplo Al momento De presentar Los programas Normalmente Los mínimos Como un múltiplo Nos conviene mejor Es hacer este trabajo Porque puede decir Que nosotros necesitamos Morrar tiempo Eso si Que vamos a hacer Cuando tengo Dos fracciones Solamente Multiplicamos Los denominadores B por D Si esto está sumando Podemos una suma Y luego Lo primero que va Aquí y aquí Es la multiplicación cruzada A por D Más La multiplicación de B por C Y estamos de una vez Haciendo Entonces el cálculo Repetido Lo primero que vamos a hacer Es decir Que pasa si Una recta Es una suma En una recta No alteres nada Simplemente Le vuelvo multiplicar El denominador B por D Y luego Si tengo una recta Coloco menos A por D Sería El número que iría acá Y B por C Sería el número De un paréntesis Donde el paréntesis Donde el paréntesis va a estar aquí Si hay que término Le quito a que queda B Si hay que término Le quito a que queda C Y observa que Es sencillo De una manera distributiva A por B me da A por B Y a por C a Y a por C Estos 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 aunque solo me dan 0, aunque solo me dan 0, y 0 sobre 0 no existe por lo tanto, esto siempre lo podemos aplicar en lo que siempre llega a aparecer debido a que esto siempre va a tener solución porque no sé si uno no va a tener miedo y no va a ser en ningún caso ahora, ya que tenemos ciertas operaciones básicas con las fracciones quiero sumar, multiplicar o dividir la operación tenemos también las operaciones básicas con la parte de potenciación ahora ¿para qué sirve esto? esto es fácil para nosotros trabajar más adelante lo que tenemos por ejemplo de los pequeños y de posiciones imponenciales para trabajar con algebra para trabajar con racionalización con todas esas partes del área armánica vamos a estar usando todas las propiedades de potenciación y a veces esto pasa como cuando tengo un número elevado a una potencia multiplicado por el mismo número a otra potencia escribo la misma masa sobre la exponente esta es una potenciación pero en este caso si tengo un número elevado a una potencia de n que puede ser cualquier valor por otro número elevado a una potencia de n simplemente escribo la misma masa y sumo los componentes ahora, que pasa si tengo dos números que están multiplicando a una potencia de n dos números diferentes multiplicándose a una potencia simplemente agarro el primer punto y lo elevado a la potencia de n y le multiplico el segundo número a la potencia de n la potencia de n y entonces esta sería la resolución para mantener este tipo de situaciones que si aquí tengo misma base multiplicando sus componentes diferentes el resultado es una suma de exponentes al momento de tener la división de misma masa con exponentes diferentes yo tengo que definir ahora es la misma base y en vez de sumar los componentes los rectos tendríamos entonces este resultado sería la base a y la resta de los componentes que tengo allí ahora que pasa si ya tengo la división de dos números diferentes elevado a una misma potencia que pasa en las multiplicaciones simplemente separamos las bases y le colocamos la potencia de dos en la fracción al que queríamos el mismo y separamos las bases en este caso y le daría a sobre b y la potencia de la final elevada a dos números ok ahora ese componente puede ser negativo si puede ser negativo y que pasa si yo tengo una fracción como un exponente que es negativo si yo tengo por ejemplo esta situación a sobre b elevada a menos n si el exponente es negativo lo que vamos a explicar es la inversión vamos a invertir la fracción si en a sobre b lo que vamos a describir b sobre a en este caso sería b sobre a y a un ser de que ahora se debe entender que el exponente va a quedar positivo y ya aplicamos ahora lo que hicimos acá funcionen que esto sería b sobre b a la n sobre a la n quiere decir que cuando me tengo una fracción con un exponente negativo lo volteo y lo cojo el exponente acá acá va a terminar ahora que pasa si yo tengo una base que le va a dar potencia y a su vez que le va a dar potencia yo puedo decir lo siguiente esto es potencia de gran potencia potencia de otra potencia lo conocemos de esta manera pero simplemente ahora vamos a escribir la misma base y multiplicamos los exponentes ok entonces en este caso estos son casos particulares de esta propiedad y de esta propiedad desde acá observen que pasa si yo digo 1 sobre a la n ok ustedes se preguntarán oye como conocería a n 1 sobre a la n observen que 1 el número 1 elevado a cualquier potencia es igual que a 1 a ver a nivel de definición ¿qué significa potenciación? es agarrar la base y multiplicarla por si misma tantas veces que diga el exponente ¿cierto? ahora si la base es 1 que está elevado a cualquier potencia 1 multiplicado por si misma cien veces va a dar como resultado 1 observen que esto es de aquí y ese problema lo que ocurre es como 1 sobre a la n sobre a la n sin ningún problema ahora observen ahora lo siguiente esto sin problema puede ser 1 sobre a elevado a la n si yo quisiera escribir el a arriba del numerador simplemente yo puedo al voltear esta expresión la volteo y me quedaría a sobre 1 que es lo mismo que a ok ahora si fuera a sobre 1 que es lo mismo que a que pasa con el cuando yo vuelvo a las fracciones cambia el ciclo si es negativo cambia el positivo y si es positivo cambia a negativo por lo tanto 1 sobre a la n simplemente para nosotros uno de los ejercicios va a ser a la menor manera esto es donde lo empecé esta es la demostración de que se puede hacer eso ahora esto sería entonces igual que a esto que está aquí de la misma forma aplicando que el mismo procedimiento de distintos pasos si yo tengo ahora que el exponente es negativo yo puedo escribir entre todos en el numerador y este signo funciona que esta cambiando de perdón esta cambiando el signo si el que era positivo cambió negativo entonces subió la a hacia arriba si subió la a hacia arriba y si este es negativo cambia el positivo y por ello tendría este resultado estas serían las principales propiedades básicas de los exponentes ahora cabe destacar dos propiedades particulares que de hecho una ya lo habíamos hablado todo el numero elevado a uno es el mismo numero porque por ejemplo multiplicando este numero una sola vez al final el resultado es el mismo y observen que por ejemplo ya lo habíamos comentado que es el mismo numero esta aquí es una de las principales con chicas de mano dobladas todo el numero elevado todo el numero elevado a cero va a ser uno eso esta definido de esta forma todo el numero elevado a cero es uno y esto que esta aquí vamos a hacer la descomplicacion en el tema de los derechos exponenciales para que vean de porque esto que esta acá me va a dar este resultado ahora hay que serían todas las propiedades de ganas de potenciacion por la parte de las propiedades de los exponentes pero que pasa si a veces tenemos dos raices como podría yo descubrir esto trabajando por medio de las raices si yo leco ahora una raiz donde tengo aquí cualquier numero y el exponente interno de la base es m esto lo puedo escribir de esta forma como escribo la base y aquí el exponente va a ser la división del exponente entre por lo tanto esto sería m sobre n y observen que a esto se le puede aplicar sin ningún problema las propiedades de potenciacion anterior de este video que es un exponente que en una fraccion es diferente pero las mismas propiedades se le puede aplicar entonces las fracciones las podemos escribir en función de exponentes en forma de fracciones ahora que pasa si yo tengo por ejemplo este numero es igual a este numero que sucede cuando este numero es igual a este numero aquí me vaciaré con dos posibles cuadros me vaciaré con dos posibles valores la solución es que ustedes cuando por ejemplo tienen en un ejercicio raíz cuadrada de 4 por ejemplo este esta elevado al cuadrado ahorita vamos a demostrar que en un cuadrado yo lo puedo escribir aquí a la descripción y ustedes simplemente se generan esto y el resultado era mas menos un cuadro porque son dos valores ahora vamos a hacer ese ejercicio fin en cuanto a tratar de manera genérica cuando yo tenga una raíz de un numero le hago una modencia y esta potencia es exactamente el camino va a usarla que es una deada como a a la n sobre n aplicando la propiedad de g y un numero dividido sobre 5 ¿cuanto es eso? es igual a 1 y a la 1 tenemos que ver a que es el centro del numero que escribir ok pero si este numero que esta aqui es un numero par esto me va a quedar de esta forma comparado al absoluto y eso significa simplemente estas dos barretas que puede ser este numero positivo o negativo que va a tener dos soluciones esta expresión que va a ser a con su resultado positivo o con su resultado negativo entonces esto va a ser así si n es par si n es un numero par ok ahora observe que este para la misma expresión que pasa cuando n ya no es numero par sino n es un numero impar ocurre porque si este resultado no va a ser valor absoluto de a sino simplemente el valor que tengo adentro el valor de a y y por lo tanto esto seria este resultado cuando n es impar ok ahora que pasa si tengo una fraccion una fraccion disculpe una raiz de otra raiz observe que tengo la raiz de un numero n de la raiz de un numero n de a matematicamente la traducción es de la raiz enesima de la raiz enesima de a en este caso asi como yo cuando el tenia potencia o una potencia multiplicada es un 40 y tengo raiz de una raiz ahora aqui lo puedo escribir como una sola raiz de la base de a y en la dirección voy a hacer la multiplicacion de estos dos en este caso n por n y tendria entonces una sola raiz que multiplico todos los valores a ver si tengo una multiplicacion de dos numeros dentro de una misma raiz yo puedo separarlo en dos raiz ahora entonces seria la raiz cinésima de a por la raiz cinésima de b en multiplicacion pero si tengo una raiz de una fraccion asi como yo puedo separar la multiplicacion la voy a separar en division entonces esto puede ser raiz enesima de a sobre raiz enesima de b esta seria la raiz que estaríamos usando para la parte de operaciones con radicales que los radicales simplemente son raiz ahora para la raiz si el radical es 2 se dice raiz cuadrada si el radical es 3 raiz cubino y todo eso lo vamos a ver en la parte de ejercicio mas adelante ahora en el próximo este seria el final de la parte de las operaciones máximas de ejercicio con operaciones radicales en el proximo video vamos a estar hablando de los productos notables de como escribir de los cocientes notables tambien y vamos a estar terminando la parte de la parte para que entonces vamos a hacer ejercicio